algunas personas se quejan de dolor de oído durante o después del ejercicio esto puede ser por algunas causas como por ejemplo el frío protégete bien del frío para que la vasoconstricción que genera este clima no te genere dolor en el oído segundo no tensiones la mandíbula ni los músculos de la cara cuando salgas a correr esta tensión puede generar que se contracturen los músculos y que te duelan los oídos tercero ten cuidado con los cambios de altitud si vas a correr en la montaña hazlo despacio y tómate tu tiempo para que ese cambio de presión no te duela relájate y disfruta del ejercicio